La jornada de manifestaciones, Quintero y Puchoncabí siguen alerta. Una vez más un grupo de niños tuvieron síntomas de intoxicación en Quintero. Lo que queremos saber es por qué las industrias siguen funcionando. Contaminación, zona de sacrificio y cordón industrial. Estas son las palabras que más se repiten en este rincón del país. Uno donde vivir por casi 30 años próximo a una nube tóxica parece ser una condena. Varios niños de secto básico no se sentían bien, que estaban con náuseas, con mareo. Y niños de pre-kíndel también. En este momento están llegando decenas de estudiantes a la urgencia del hospital Adriana Gaussiño. Puchoncabí, Ventanas, Quintero y sus alrededores están próximos a 17 empresas. Todas instaladas a pocos metros de escuelas, centros de salud, jardines y trabajos desencadenando una serie de episodios de contaminación. En todo este tiempo la gente ha salido a las calles. Exigen el cierre del cordón industrial que se realicen mediciones de aire, suelo y agua. Todo con un solo objetivo, descontaminar la ciudad. Algo en lo que se está avanzando. Sí, tenemos otra norma secundaria. Ya tenemos norma secundaria. Esta norma establece umbrales para conservar el medio marino, la naturaleza y la calidad de las aguas. En metales pesados, en hidrocarburos y también en otros componentes industriales que se verten a la bahía. Y por lo tanto, mediante un monitoreo continuo y 6.6 sectores de zonas de vigilancia. Se trata de una norma inédita en la región que permitirá la medición de la calidad ambiental del océano. Todo con tal de proteger las aguas marinas de la bahía de Quintero Puchoncabí. Se va, digamos, a monitorear estos umbrales y por lo tanto medir, tener referencia respecto a la calidad del agua. Y con esto, por ejemplo, si de manera sostenida se sobrepasan estos umbrales, se declara la zona o latente o saturada. Y de esa manera también se avanza hacia un plan de descontaminación con medidas específicas también para cómo descontaminar el agua de la bahía. Son seis puntos frente al cordón industrial donde se tomarán las muestras. Podremos saber qué tan contaminadas están las aguas de este punto estratégico del país. Uno no sabe lo que las industrias votan porque resulta que como hay tubos hacia el mar, no sabe la cantidad de contaminantes que puede haber. ¿Cuántas veces no ha habido petróleo, no ha habido benzina, no ha habido gas? Pero, ¿quiénes serán los encargados de estos muestreos? La Superintendencia de Medio Ambiente y la Armada cumplirán un rol protagónico para levantar los datos. Para la Autoridad Marítima es muy valioso contar con esta norma, toda vez que es una herramienta más para la conservación del medio ambiente marino. En ese sentido, trabajaremos en coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente para su puesta en marcha, su fiscalización y monitoreo. Las disposiciones que en esta norma se estipulan permiten resguardar la protección y la conservación de los ecosistemas marinos que tanto lo necesitan. El desafío más importante que tenemos como Superintendencia del Medio Ambiente es trabajar y fortalecer el trabajo articulado con los otros organismos sectoriales que tienen competencia en la materia para lograr velar por el cumplimiento de las disposiciones que la norma se establece. La norma establece un mínimo de cuatro monitoreos al año y los resultados serán publicados en un informe que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente. Las familias del sector ya lo agradecen. Acá el mar hace su parte, pero porque hay corrientes, las superficiales son diferentes a las corrientes internas, por lo tanto se oxigena mucho, pero nosotros tenemos que ayudarlo obviamente. Encuentro que estaría súper, súper, súper bien, pero siempre y cuando fuera fiscalizado correctamente como corresponde, por no que fueran arregladas cifras o contrataran una empresa amiga para, porque eso nos ha pasado toda la vida. Yo soy quinterana de 46 años que vivo en Quintero, mi edad. Las empresas más grandes del cordón son Codelco, AES y ENAP. Al consultarles por esta nueva normativa, Codelco asegura que se han visto obligados a modificar la forma de descarga de residuos, por lo que ya no tienen descargas directas al mar, ni siquiera de aguas lluvias. Desde AES y ENAP no obtuvimos respuesta. Imágenes como estas también son parte del conflicto. Todo lo que pasa en el océano repercute en la tierra. Con Con Quintero y Puchuncabí son zonas de sacrificio. Y estos ecosistemas que están deben ser integrados bajo un solo paraguas de protección. Un parque nacional, la deuda de Chile con Quintero, no sé, ponganle un nombre, pero debe protegerse integralmente el área marina, la playa y los humedales, bajo un solo paraguas de protección y administrativamente. Ese cordón industrial al cual tú haces alusión, claramente tiene una implicancia negativa sobre los ecosistemas terrestres, pero también sobre los ecosistemas marinos. El humedal es un ecosistema costero marino. Y claramente la salud de estos ecosistemas va en directa relación con la salud de las personas. Si nosotros tenemos ecosistemas sanos, vamos a tener una comunidad sana. Ecosistemas sanos equivalen a comunidades más armónicas. Y así como la calidad del aire es relevante, también lo es la conservación del mar. Después de todo, las mismas comunidades que llevan años exigiendo una mejor salud ambiental, también están conscientes de que el océano es la fuente de oxígeno más grande del planeta. Por lo tanto, ya es indispensable protegerlo.